Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Muy buenos días mis amiguitos y amiguitas menores, ¿cómo están? Espero que muy bien, ya disfrutando de este hermoso día que nos regala Dios, que sea un super día para todos. Les saluda su amiga Linda. Y antes de nuestra historia, quiero enviar un saludito muy especial hasta San Luis Potosí, México, a una princesita, su nombre es Miranda Delgado Macías, que hoy cumple 7 años, de parte de su bella familia. Ellos te envían este lindo mensaje. Le agradecemos a Dios por su vida, ya que ella es una petición contestada, que recuerde que Dios tiene un plan para ella y por eso le permitió la vida y la salud. Abrazotes para ti Miranda y que pases un hermoso cumpleaños. Y quiero enviar un saludito hasta Acapulco, México, a dos princesitas, Brisa y Abril, que son fieles oyentes de nuestra matutina de menores. Abrazotes también para ellas. Hoy jueves 10 de septiembre, nuestra matutina se titula Risas y más risas. El versículo de este día dice así, Él hará que vuelvas a reír y que grites de alegría. Job 8.21 ¿Te duele algo? ¿O conoces a alguien que sufre algún dolor? Un grupo de estudiantes decidió salir a un centro comercial cámara en mano para entrevistar a la gente. Las dos preguntas que hicieron fueron, ¿Sabe usted que estudia la gelotología? ¿Sabe usted que estudia la algología? A quienes contestaron correctamente a ambas preguntas prometían regalarles un libro de chistes y una bolsa de caramelos. La mayoría de la gente respondió que la gelotología estudia la gelatina y la algología las algas. El grupo de estudiantes rió durante un buen rato al escuchar las respuestas cuando revisaron el video porque ninguna fue correcta. En 5 horas, 10 personas supieron la respuesta a la ciencia del dolor, pero nadie supo la respuesta a la ciencia de la risa. Nadie ganó premios. Pues bien, debes saber que la algología es la ciencia que estudia el dolor y la gelotología los efectos de la risa en el cuerpo y la mente. He descubierto que la mayoría de la gente sabe qué recomendar para el dolor, pero no muchos saben qué recomendar para reír. En la Universidad de Oxford, el Dr. Dunbar condujo un estudio para comprobar qué le pasaba al dolor de una persona cuando reía. Lo que descubrieron es muy interesante. La risa puede aliviar el dolor, pero no sirve si la persona sonríe, tiene que reír a carcajadas. Los músculos del tórax y de los pulmones deben moverse y estirarse para que el cuerpo se ponga a trabajar en contra del dolor. Me alegra mucho saber que Dios inventó la risa para que nos sintamos bien, incluso cuando algo duele. La Biblia dice que no importa por lo que estés pasando, Él pondrá de nuevo risas en tu boca. No serán simples sonrisas, sino gritos de alegría, es decir, de esas risas que de verdad alivian el dolor. Oremos, querido Dios, qué lindo saber que nos creaste para reír. Hoy quiero pedirte por cada uno de mis chicos y chicas menores. Si alguno está triste o con problemas, dale fortaleza y esperanza para volver a sonreír. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Que sigas teniendo un lindo día y no olvides sonreír porque Jesús te ama. Nos vemos mañana. Esta fue una presentación de Canine 7 Day Adventist Church y Dear Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!